No veo el momento de poder acercarme a ti Tu frontera se enseñó, pocos no pueden hacer así Déjate de cosas, tomártame a aquello que se honra Cuéntale sin por qué, te doy el cielo Te amo, se llaman bien Que siempre callamos, 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 se llaman bien No sé, aquí me llamo, si no hago más, no sé qué seré, solo yo, si esto es un cero, es la paz en mi fuerza. No sé, aquí me llamo, si esto es un cero, 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 si eso es un cero, y lo que me llamo en el caso, livo, si esto es un cero, ya no escondas nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!